El bruxismo, normalmente conocido como rechinar o apretar los dientes, es un problema dental que puede causar varios problemas de salud. Hoy vamos a hablar de qué es y cómo se puede tratar. El bruxismo puede ocurrir tanto durante el día como en la noche y a menudo está relacionado con el estrés y la ansiedad. Algunas personas pueden no ser conscientes de lo que hacen, especialmente si ocurre durante el sueño. Los síntomas comunes del bruxismo incluyen dolor de la mandíbula, dolores de cabeza, desgaste de los dientes y en casos severos puede llegar a trastornos de la articulación temporomandibular. El tratamiento del bruxismo se enfoca en aliviar los síntomas y prevenir daños adicionales a los dientes. Una de las soluciones más comunes es el uso de una férula dental. Estos dispositivos, personalizados siempre por tu dentista, ayudan a proteger tus dientes del desgaste y reducen la presión en la mandíbula. Además es importante abordar las causas subyacentes del bruxismo como puede ser el estrés y la ansiedad. Técnicas de relajación como la meditación o el yoga pueden ser beneficiosas. En algunos casos puede ser útil la consulta con un terapeuta o un médico para manejar estos factores desencadenantes. La terapia física y los ejercicios para relajar los músculos de la mandíbula pueden ser muy recomendados y por supuesto es crucial mantener una rutina regular de cuidado dental y visitas periódicas al dentista para monitorear esta condición. En resumen, el bruxismo es una condición tratable pero requiere una aproximación holística que incluya tanto el cuidado dental como manejo del estrés. Si crees que puedes estar sufriendo de bruxismo no dudes en hablar con tu dentista para encontrar la mejor solución para ti.